Yo no quiero lío Yo no quiero lío Pero la tan libre No te metas conmigo Recoge la ropa y vete Recoge la ropa y vete Recoge la ropa y vete Coge tu pitusa y vete de aquí Recoge la ropa y vete Vete pa' que te respete Recoge la ropa y vete Ah, tú no crees en mí Recoge la ropa y vete Conmigo no se juega Recoge la ropa y vete Yo soy la candela Recoge la ropa y vete Vete, quete, quema Con la chancola Pa' que recopas Con ceja, quema Los cabines Vete, quema Tienes aquí, muchachos Estarual ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!